Por otra parte con la tabla general, allí tenemos a León sorprendiendo con 12 puntos. Veracruz y el maestro Reynoso que aparentemente tendrá que ausentarse por temas de salud un tiempo de su equipo. Pumas con 9 puntos, mejor diferencia de goles que el América. ¿No estaban en crisis Pumas, América y Monterrey? Mira, ¿dónde andan? ¿Qué pasó? 3, 4 y 5. Y el Puebla pues con 9 puntos no pudo ratificar lo bueno que había hecho. Pero Morelia era el líder hace dos jornadas, ahora es séptimo. Que alguien me explique. Toluca 9 puntos, Caguárez y su horroroso uniforme en el noveno lugar. Tijuana, Pachuca, Cruz Azul con 6. Y ya en la parte del Averno viene por ahí Atlas que ya empieza a remontar. Querétaro con 5 puntos, Dorados con 5, Tigres, Guadalajara con 4. Y en el fondo el acéfalo equipo de Santos. Y bueno, vamos con la jornada que inicia este viernes con Querétaro que estará enfrentando a Cruz Azul. Tijuana será anfitrión de Tigres que buscará sumar su segunda victoria del torneo. Para el sábado América va a recibir a Veracruz. Monterrey contra Santos, sí, aunque Veracruz suele sufrir cuando viene a jugar al Distrito Federal. Ya decíamos el Monterrey-Santos que tiene su sabor. Los duelos regios con Santos son interesantes. Habrá que ver qué sucede con Siboldi ahí en la banca. León contra Chivas. Atlas contra Toluca. Caguares contra Morelia. Los cinco partidos de este sábado. Y para el domingo el que mencionabas Pablo Pumas va a recibir a Dorados. Mientras que Puebla jugará como local ante Pachuca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!